Hola, este vídeo pertenece a la sección de técnicas de bricolaje de nuestro canal. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo perforar el vidrio. Para ello vamos a utilizar esta pieza. Es una fresa para pulido de resina. Con ella vamos a poder taladrar cristal para poder hacer diferentes proyectos de decoración. Para poder perforar con seguridad los envases os vamos a enseñar cómo hacer un gato para sujetarlo a partir de unas tablas de palé. Estas serían las piezas para hacer nuestro gato. Estaría compuesto de una base, una madera superior a modo de corredera, estos dos tacos a los que pegaremos estas gomas que servirán para sujetar bien la botella. Y con este tornillo haremos que se desplace y se bloquee el gato. También os vamos a enseñar cómo hacer este tipo de surco en la madera, sin necesidad de tener una fresadora. Si no tenemos una fresadora con un taladro de columna, podremos hacer este tipo de acanaladura. Con una fresa de 10 milímetros podemos perforar la madera de esta manera. Para ello solo necesitamos poner un tope en la base y delizaremos sobre él la tabla mientras se va perforando. ¡Suscríbete al canal! 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 Este sería el resultado del agujero. Con este tipo de muela podemos perforar con paciencia un vidrio de hasta 5 milímetros. Este proceso durará entre 5 y 10 minutos dependiendo del grueso del cristal.